Continuamos para informarle que el gobierno lanzó un plan denominado calidad educativa. Esto con el fin de frenar los abusos que están cometiendo los establecimientos educativos en contra de padres y alumnos. En Guatemala unos 4 mil colegios y 27 mil establecimientos públicos estarán autorizados para funcionar, pero dependen del Ministerio de Economía y las cuotas que les autorizan. Sin embargo, tan solo en lo que va del año, unos 77 establecimientos educativos han sido denunciados por cobros no autorizados, como por ejemplo los llamados bonos escolares, práctica que se ha vuelto común o la de obligar a los alumnos a adquirir útiles escolares en el establecimiento. Ambos son prohibidos. Hay un decreto ley que regula las cuotas, que es el 116.85, y en este sentido la misma ley prohíbe que se cobren bonos, prohíbe que se cobren cuotas adicionales. Se violenta el derecho a la libre elección, que es el derecho número dos, cuando se quiere obligar a padres de familia a comprar listas de útiles escolares y se hace obligatorio. Esto es totalmente prohibido. El Plan de Mejoramiento de la Calidad Educativa es un proyecto lanzado por los Ministerios de Educación, Trabajo, la DIACO y la SAT para frenar estos y otros abusos, como contratar maestros no aptos para el cargo o cobrar en escuelas públicas. Las denuncias se pueden hacer al 1544 de la DIACO o a las direcciones departamentales. Por Nueva de Mal en Paz, Mónica Bando y Luis Sacche. Siempre en educación, una manifestación de maestros se llevó a cabo afuera de las instalaciones del Ministerio de Educación. Los docentes expresaron su preocupación, pues faltan tres días para que inicie formalmente el ciclo escolar y aún no han recontratado a más de 25 mil docentes. ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! De esta forma manifestaron los docentes a quienes no les han renovado el contrato. Pues la verdad ha sido bastante duro ya que no nos podemos presentar al centro educativo porque no tenemos algo que nos ampare como docentes, ¿verdad? Fuimos a la departamental sur porque nos informaron los directores que supuestamente íbamos a ir a firmar contrato. Estábamos haciendo cola y nos informaron las señoritas de ahí, ¿verdad? Que lastimosamente no había nada todavía, que no habían informado nada, que no tenían orden de nada. Padres de familia exigieron al presidente Otto Pérez que cumpliera con tener todo en orden en el sistema educativo. Sabemos que el gobierno anda luciéndose con un informe que es solo mentiras, que él no ha hecho nada por nuestro país, que cumpla, ¿qué le está pasando? El acuerdo gubernativo emitido el 30 de diciembre y fue publicado el 3 de enero, este acuerdo habla que si el 14 de enero no están firmados los contratos, automáticamente quedan fuera de presupuesto nacional. Por su parte el Ministerio de Educación asegura que el proceso ha iniciado. Nosotros a través del viceministerio administrativo hemos dado ya la instrucción para que los 25 directores departamentales procedan a la firma de los contratos. Esperamos que entre hoy y mañana se terminen de firmar. No creo que esa instrucción deje al margen a miles y miles de maestros. Los docentes esperan que el Ministerio de Educación les muestre la documentación que acredita que el inicio de la contratación de los docentes empezó. Por una Guatemala en paz, Slim Elgarejo. Vamos ahora con Marisol Padilla para conocer el pronóstico del tiempo para mañana. Gracias compañeros, muy buenas noches a todos ustedes, amigos televidentes. Mañana martes vamos a continuar con muy buen clima, tendremos un tiempo bastante soleado con temperaturas frescas por la noche y madrugada. Tendremos algunos cielos nublados sobre regiones del norte y el Caribe y esto podría desatar alguna llovizna, especialmente en Cobán, en Alta Verapaz y en el departamento de Petén, mientras que el resto del país se mantendrá con cielos parcialmente nublados a cielos completamente despejados en todos los departamentos situados en la costa sur. Las temperaturas máximas y mínimas, la meseta central y occidental. Durante la noche, Quetzaltenango y Totón y Capán bajan a los 4 grados, San Marcos a los 7, a los 6 grados Sololá, a los 5 Guetenango, la ciudad de Guatemala fresca con una mínima esta noche de 12 grados centígrados y mañana al mediodía las temperaturas entre los 21 a los 25 grados. Departamentos situados en toda la costa sur con una máxima de 32 grados centígrados y las mínimas entre los 17 y los 20 grados. Vemos a Chiquimula y a Zacapa ubicados en el oriente entre los 18 y los 32 grados centígrados, la costa de Jutiapa con una máxima de 33, Petén de 30 y el departamento de Izabal con una máxima de 28 grados. En los siguientes tres días, en la ciudad de Guatemala, tendremos cielos parcialmente nublados, la temperatura al mediodía estimada entre los 24 a 25 grados centígrados y durante la noche fresca con 12 grados. Esto es todo en el informe del clima, que tenga una excelente noche. Les saludo Marisol Padilla, volvemos con mis compañeros al set principal. Nosotros regresamos, pero después de la pausa, porque vuelven a detener a las hermanas Castañeda Torres por defraudación tributaria y estafa. Además, familiares reciben del Inasif restos de joven que había desaparecido hace tres años. Ya volvemos. ¡Gracias!